Desenamorada que la ha pagado mal, desafortunadamente en el amor Vamos a venir señores, una cumbia que tenemos a continuación Y nada más, y nada menos la gente de la ley 7 Al sabor, al sabor, al sabor Al ritmo de mi tierra TV, nos mandamos un saludo en esa noche Al sabor de mi tierra TV, en esta ocasión nos mandamos un bonito saludo Si, al sabor de mi tierra TV Vamos a venir señores, la cumbia que nos dice a continuación en esa noche Al compás del señor El poblano Vamos a gozar Vamos a llegar señores, esta melodía para que, bueno, se dedicamos a las personas Que no me les gusta estar molestando Que cuando ya terminó la relación, únicamente lo que buscamos es paz Pero como es el famoso papas Está chinga y chinga y chinga de devuélveme mis cosas Vamos a llegar a esa melodía para toda la banda En esa noche, un estreno de nada más Si es estreno señor, una pregunta importantísima Si es estreno porque yo oigo los otros sonidos Se sienten dueños de los temas Y dicen que uno ya descubrió el tema Para los famosos chapulines Como el famoso papas Que les gusta chapulinear Y acuérdense de las palabras del poblano Es mejor chapulinear a ser chapulineado Vamos a bailar El poblano ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! Dirección general Memo López ¡Venga la cumbia! ¡Ah, no me salió! ¡No me salió! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! Déjame Y no perderás Aprendido A tirar la suya Y a la hora que te suena Y a la hora que te suena Y a la hora que te suena Y no perderás Y no perderás Y no perderás Déjame Entrará a este corazón la vamos a ver no sí déjame El gran mundo dice Con el famoso Alex El famoso Kiojo Que de tu nombre se dejó en el barco Dejame Dejame llorar por tu felicidad Dejame 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 bonito chico Escúchala Vuelvela Gózala Dirección General De Monti Vélez Ay wey Van la famosa Marta Cielo Marta Cielo Ya nos acompaña Venga la cumbia Van el famoso Fe El famoso Antonio Y la famosa Mac Dejame Toto de la gente De la comisión Para jame Vuelvela Apó Whole Vuelvela Sa 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 El que suena on ¡Abalones! ¡Bandona web! ¡Misos en Sosa! ¡Guau! ¡El Poblenor! ¡El Poblenor! ¡El Internacional! ¡Grupo! ¡La Ley 7! ¡La Ley 7! ¡Ahora nos vemos! ¡El Poblenor! ¡El Poblenor! ¡Deja la ley! ¡El Poblenor! ¡Que lo han hecho tanto mal! ¡Ven a eso! ¡El Poblenor! ¡Y verás! ¡Parece el respeto de Tombo Sanway! ¡Y por nosotros! ¡El Poblenor! ¡Ya he sufrido! ¡Hoy los ejen por mal mar! ¡Al sapor de mi tierra! ¡Y verás! ¡Lo que haré! ¡Esa noche! ¡Nunca gente de tensión! ¡Dios y gozizo! ¡Misos en Sosa! ¡El famoso Rafa DJ! ¡Oy tú te cuido, ya me lo puso creciendo! ¡El cumpleano! ¡El famoso Rafa DJ! ¡El famoso Rafa DJ! ¡El famoso Rafa DJ! ¡Allá, Diceno! ¡Y nos vemos! ¡El 11 de febrero de San Francisco Kata P! Déjame, 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 déjame Director General Memo López ¡Ay, güey!